Hola, transmitiendo en directo desde el circuito de Indianápolis. Estamos en el Templo de los Deportes de Motor de Estados Unidos, donde se va a celebrar la siguiente carrera del Mundial de MotoGP. El cielo está despejado y los últimos reportes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!